Hace unos días, la página de Burger King sacó este anuncio en el que dicen que ahora su menú de niños va a incluir un juguete de la serie de Miraculous Ladybug. Y yo dije, esto no puede ser cierto, yo necesito ver si esto es cierto. Aunque no me gusta Burger King ni las hamburguesas ni nada, pero necesito ir a ver si esto es cierto. Entonces, ah, y además, chéquense la producción del video que hicieron para esto. En Burger King, los juguetes de Miraculous traen aventuras. Encuéntralos dentro de cada Combo King Jr. Rescate el día solo en Burger King. Si yo fuera niña, me enamoro de Burger King por ese video, literal. Así que voy a ir a un Burger King a ver si eso es cierto, a ver si todavía hay, a ver si existen aquí y ya. Porque dijeron que eran como de hasta agotar existencia, así que quién sabe. Así que vamos a ver. Hola, buenas tardes. Disculpa, este, vi que hay un anuncio como, bueno, o sea, que la página de Burger King anunciaron que había como un combo de niños que traía como juguetitos de una serie de Miraculous Ladybug. ¿Están disponibles aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok, ¿me da uno, por favor? Eso sería todo. Ok, gracias. Gracias. De nada. Buen día. Buen día. Ok, ya salí de Burger King y me estacioné. Este, bueno, sí había, increíblemente sí había esa cosa de que venía con los juguetitos de Leibog. Yo pensé que no iba a haber porque casi, o sea, yo vivo en Tijuana y la verdad casi no hay aquí como de esas promociones a veces y es más como en la Ciudad de México. Y ya, en sí es un menú de niños. Yo pedí, puedes pedir nuggets o hamburguesa, yo pedí nuggets porque igual no me los iba a comer. Bueno, o sea, tal vez si me los coma y viene con su refresquito, yo pedí manzana. Y ya, miren, les voy a hacer como un unboxing de todo lo que hay. Ok, viene con los nuggets que se me cayeron, son como cinco creo, pero se me cayeron todos en la bolsa. Viene con sus papas. Ay, ay, ay. Viene con sus papitas. Es uno de niños, todo es como bien diminuto. Pero igual, o sea, sí llenas, creo. Y ya, y viene con salsas. Pero bueno, eso no es lo importante. El niño no viene por la comida. Todos venimos por el juguete. Así que vean el juguete, vean, espérenme. Ay, y el juguete, acá está. En sí, el juguete, la verdad, pensé que me iba a tocar uno mejor porque vi que había como mascaritas de Ladybug o de Cat Noir. Y no, no me tocó. Me tocó este juguete, o sea, no es la gran cosa, pero el chiste es que sí lo tenían. Miren, la Ladybug viene con doble identidad. Y ya, este, si eres de Tijuana, te voy a dejar aquí mi Instagram para que vayas. Y ahí les voy a poner como que en qué burguen, quién lo conseguí.